Dado que teta es igual a 225 grados, determine lo siguiente. Primero se nos pide determinar el ángulo de referencia del ángulo dado, y también determinar el cuadrante del lado terminal. Primero esbocemos el ángulo en posición estándar. En la posición central, el lado inicial está a lo largo del eje X positivo. Luego, desde aquí porque el ángulo es positivo, giramos en sentido antihorario 225 grados. Bueno, media rotación en sentido antihorario es igual a 180 grados. Por lo tanto, necesitamos rotar otros 45 grados en sentido antihorario, y, por lo tanto, este es el lado terminal de 225 grados. El ángulo de referencia para 225 grados es el ángulo alguno formado por el lado terminal, y en este caso el eje X negativo. Porque 225 grados menos 180 grados, es igual a 45 grados, sabemos que el ángulo de referencia para 225 grados es este ángulo de 45 grados aquí. Avancemos y grabemos esto. El ángulo de referencia es de 45 grados. También se nos pide determinar en qué cuadrante se encuentra el lado terminal del ángulo. Este es el cuadrante 1, este es el cuadrante 2, este es el cuadrante 3, y este es el cuadrante 4. Por lo tanto, el lado terminal está en el cuadrante 3. Ahora se nos pide que determinemos el valor exacto de seno, coseno y tangente de 225 grados. Primero busquemos estos valores usando un triángulo de referencia, y luego también verificaremos que obtengamos los mismos resultados del círculo unitario. Avancemos y dibujemos el triángulo de referencia para 225 grados, que sería este triángulo aquí. Observe cómo tenemos un triángulo de referencia 45-45-90, por lo que al observar nuestras notas aquí, podemos etiquetar las dos patas como una positiva y la raíz cuadrada de hipotenusa 2. Pero en este caso porque estamos en el tercer cuadrante, donde X e Y son negativos, ambas piernas serán negativas, una no positiva. Como X es negativo, este tramo es negativo. Como Y es negativo, esta pierna es negativa. Y la hipotenusa siempre es positiva, que es la raíz cuadrada 2. Ahora busquemos estos tres valores de función trigonométrica usando este triángulo de referencia, y luego los verificaremos usando el círculo unitario. El seno de 225 grados usando el triángulo de referencia es igual a la relación del lado opuesto a la hipotenusa, que es negativa dividida por la raíz cuadrada 2. El coseno de 225 grados es igual a la relación del lado adyacente a la hipotenusa, que también es negativa dividida por la raíz cuadrada 2. Finalmente, la tangente de 225 grados es igual a la relación del lado opuesto al lado adyacente, que es negativo dividido por uno negativo, que es igual al positivo. En caso de que sea necesario racionalizar los denominadores, sigamos adelante y racionalicemos el denominador de uno negativo dividido por la raíz cuadrada 2. Para racionalizar el denominador, multiplicamos el numerador y el denominador por la raíz cuadrada 2, lo que nos da una raíz cuadrada negativa 2, y luego la raíz cuadrada 2 veces la raíz cuadrada 2 es igual a 2 dándonos raíz cuadrada negativa 2 dividida por 2. Nuevamente, verifiquemos que obtengamos los mismos resultados usando el círculo unitario. Avancemos y dibujemos el ángulo en la posición central donde tenemos el lado inicial aquí y el lado terminal está aquí. Girando en sentido antihorario. Observe cómo el lado terminal se cruza con el círculo unitario en este punto aquí, donde el círculo unitario X es igual a datos de coseno y es igual a datos de seno. Por lo tanto, el seno de 225 grados es igual a la coordenada, y de la raíz cuadrada negativa 2 dividida por 2. Coseno 225 grados es igual a la coordenada X, lo que también es raíz cuadrada negativa 2 dividida por 2. Entonces, la tangente de 225 grados es igual a y dividida por X, lo que nos da una raíz cuadrada negativa 2 sobre 2 dividida por una raíz cuadrada negativa 2, dividido por 2, lo que simplifica a positivo. Entonces, por supuesto, obtenemos los mismos resultados si utilizamos un triángulo de referencia en el plano de coordenadas o en el círculo unitario. Espero que hayas encontrado esto útil.